¡Se volvió! Ven para cantar Para reír, mamá Que para bailar La salsa que aquí les traigo La traigo directo, mira La traigo de las entrañas En América Latina El día en que estés llorando Y tu alma se encuentre triste Si bailas salsa, mi hermano Olvidarás que lo fuiste Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa No quiero que te complejes Ven y expresa lo que sientes No quiere bailar la gente Porque es simple y diferente Es el ritmo que da vida No bailarás pa' seguida Que baila pa' rincón Y apretala porque ya no bailan solas Y si se atraviesa un gato Pues mándalo pa' la cola El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Y dime si eres salsero Si es la gente que yo más quiero El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Como un bullo yo soy sonero Al pueblo no te lo niego Oye, para la gente de Colombia Venezuela, Panamá Azucita, un saludo Puerto Rico Oye, gente chévere Saludos al piso La gente de Francia también Que no se me quita atrás Los de Japón Los de África Africano Oye, ya la gente de Nueva York Y Miami A comer Oye, llegó Charly Sierra Para que puedan gozar Distintos y diferentes Cuando dicen adentro justo Última noticia Se acabaron los muñequitos Para la gente fea Echa Ahí